Creció el cauce El paso a la tormenta Neiso acabó el dique de acueductos y alcantarillados ubicado en Quebradas, en San Isidro de El General. Es en este punto donde se capta el recurso que es trasladado sobre todo a los distritos de San Isidro de El General y Daniel Flores. Con el paso de la tormenta Neiso sí hubo problemas en el dique, en la estructura como tal no, pero sin embargo sí socavó mucho donde están las estructuras de los desarenadores. Y también se desacoplaron los tubos que vienen del dique, de las aguas del dique, digamos del río, al desarenador y estas que luego transportan el agua hacia la planta de tratamiento. Apenas bajo el agua comenzaron los trabajos en el lugar. Con una draga se sacó gran cantidad de material y se mejoraron los desarenadores. En primer lugar se hizo, fue el acomodo de las piedras y un muro, digamos, para prever que estas estructuras de los desarenadores se caigan, ¿verdad? Se hizo primeramente el tubo y se pusieron los tubos que trasladan el agua al desarenador y luego a la planta de tratamiento. Luego se hizo desde el domingo 7, domingo 8, se está trabajando con la draga hasta este sábado que pasó, sacando todo el material, el sedimento, piedras y arena de aguas arriba del río hacia el margen izquierdo del río. ¿Por qué? Eso tiene que, digamos, tiene que sacarse toda esa arena y piedras porque si no la casetita, o sea, donde pasa el agua por las rejillas a los desarenadores, digamos, realmente no podría hacerlo con tantos sedimentos como piedras y arena que trajo el río. En el caso del dique no tuvo daños. El dique como tal, como estructura, no le pasó nada. Y eso es importante porque es un proyecto en el cual se había invertido muchísimo dinero, ¿verdad? Sí, claro que sí, claro que sí, se ha invertido mucho dinero, pero gracias a Dios a la estructura no le pasó nada. En el tema de agua potable, ¿cómo estamos? Bueno, por el momento estamos bien, se están haciendo mejoras también en el equipo San Andrés para que este verano que empieza, ¿verdad? Ya, si Dios lo permite, en enero, febrero, no tengamos problemas de faltantes de agua para la población. Esta vez la estructura soportó toda el agua que bajó, sin embargo, en la institución no pueden estimar si otra crecida igual aguantará. Porque dependiendo de las lluvias, si son igual de fuertes que en esta ocasión, no sabría decirte, ¿verdad? Con certeza, porque ahí puede ser que también, ¿verdad? Pase de socavar otra vez los deserenadores o, bueno, el traer material de ese sedimento es un hecho, ¿verdad? Siempre, por eso hay que estar tragando el río por lo menos dos veces al año. Cabe indicar que ya el servicio de agua potable se brinda con normalidad.